Y así iniciamos un programa más de Por Una Buena Vida y de conducción la doctora Mónica Roca por esta subradio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Velas, Nevada para el mundo y hoy y hoy esperando esta entrevista tan importante porque la personita que tengo enfrente es un ángel silagas un ángel que llegó a la tierra acá nos está mirando mi hija Laura que es mascotera vieja justo con su marido y Caridad Victoria Pue costales que nos está mirando porque esta mujercita desde sus cinco años de vida ya rescataba mascotas así que y ustedes saben que las mascotas son hermanos menores así que ella se va a presentar y le tengo que agradecer que le consiguió casa a Alona una perrita que tuve sus papás humanos fueron deportados a Francia y para que no le echaran a la calle me la traje aquí y ella me ubicó en un hogar que sé que la tienen muy bien así que aparte Víctor Vázquez también que nos está mirando quiero que te presentes mi amor que nos des tu nombre y que nos cuentes tu historia desde tu niñez como rescatista y que ahora sos voluntaria de amor peludo de amor peludo amor peludo a Las Vegas bueno pues buenas tardes muchas gracias por esta invitación doctora Mónica Mónica seca sí doctora bueno Mónica muchas gracias por la invitación este se lo agradezco mucho mi nombre es Maritza Alondra Juárez soy originaria de México de una pequeña ciudad situada al norte de los altos de Jalisco y pues yo muy chiquita bueno mi mamá se casó cuando yo tenía 5 años antes de ahí bueno yo desde que tengo uso de memoria me gustan los animales pero cuando mi mamá se casó este vivíamos en una huerta muy grande entonces o sea con mucho espacio y también este pues su esposo de mi mamá mi papá pues también le gustan mucho los animales así es que empezó con un perrito con otro perrito y curiosamente yo cuando los veía en la calle que estaban enfermos yo decía ay me lo llevo nomás mientras se cura y pues sabemos cómo son los animalitos mientras les dan comida les dan no se van unos engariñan exacto y no los deja exacto recuerdo yo siempre tenía como que siempre a todos los animales los amo pero siempre hay como yo pienso que a todos nos pasa una conexión con alguno así en especial y yo recuerdo mucho que esperaba que mi mamá se durmiera para subir al perrito alguno de los perritos conmigo porque mi mamá siempre que no que no se duermen con perritos y lo mismo sucedió con mi marido mi marido no él estaba acostumbrado a tener un perro afuera lo que sí tenía era un janglor igual también así igual todo pasó esperaba que se durmiera cuando me regaló un primer perrito nuestro primer aniversario y esperaba que se durmiera lo subí a la cama y ya después él preguntaba no lo sé subir ahora dormimos rodeados de perros y de gatos pero qué suerte que encontraste un compañero que tiene tu misma vocación de servicio con los animales porque qué hubiera pasado si hubieras tenido un compañero de esos que no les gustan las mascotas no te hubieras casado no me imagino mi vida no te hubieras casado no para mí los animales son yo siento que es mi misión porque en el tiempo más mal que he estado yo siento que ellos me han contenido contanos de esos tiempos tan malos y por qué sentiste que te contenían pues han sido a lo largo muchos animalitos que han marcado mi vida este bueno solamente me voy a regresar a mi niñez claro sí, sí, sí porque tenemos todo el tiempo del mundo este bueno la primera vez esto no me da gusto decirlo pero como dicen así aprende uno recuerdo que el primer gato que llevaron a la huerta era un gato amarillo grande hermoso y entonces este pues mi papá por algo no lo podía vacunar no recorzaba lastimado de su mano o algo así la cosa es de que yo nunca había tenido una jeringa en mis manos este al quererlo vacunar me puse yo tan nerviosa que le di tres piquetes el gatito salió corriendo nunca más lo vimos o sea de ahí aprendí de ahí aprendí a cómo se pone una inyección y todo eso ahora digo sí fue irresponsable porque obviamente yo no haría que o sea mis hijos que sucedan bueno pero la práctica de ahí yo pienso que me nació también mucho no sé como esa culpa de ahora de proteger a todos los gatos y todo eso porque si fue algo que yo siento que marcó mi vida muy fuerte porque aunque no lo hice con maldad o sea Cintia pero pues sucedió lo diste tres piquetes no lo abriste con un bisturí que salió corriendo es que es diferente claro y pues ahora yo ya puedo vacunar a mis perritos cuando se enferma o cosas así ya es más ya es más como más normal hola Angélica Cervantes dice bendiciones bendiciones sí ahora sí de lo que me de lo que me preguntaba sobre los momentos duros pues en cuestiones de salud desde que tengo doce años aproximadamente este mi salud ha estado con muchos altibajos muy muy fuerte pero hubo un tiempo bueno empezamos a rescatar varios animalitos que buscábamos dueños no aparecían porque antes hace veinte años que yo llegué aquí a este país no se veían perritos en la calle es cierto es cierto ahorita es de todos los días de gente que los o sea se enfada de sus animalitos nosotros lo que decimos siempre cuando van a adoptar a un animalito es importante considerarlo a futuro que piensen que es una responsabilidad como un hijo uno lo tiene y después lo tiran a la calle aunque hay algunos que lo tiran o sea es una responsabilidad que uno debe de agarrar por lo menos aproximadamente por quince años o sea tienen que pensar si voy a salir de vacaciones que voy a hacer con él si se me enferma que voy a hacer o sea no es un capricho como mucha gente se lo da a sus hijos es que mi hijo quiere un perrito mi hijo quiere un gatito ¿cuántos años tiene su hijo? cuatro obviamente no se pueden hacer responsable de ellos están chiquitos los gatitos los perritos la gente los quiere pero crecen ven que hacen travesura no les gusta alguien que pues sus necesidades x cosa y muchos de esos perritos hoy en día aquí en Las Vegas siento en Estados Unidos terminan en la calle terminan en las terreras este muchos y los ponen a dormir mueren exacto porque ellos solamente tienen un tiempo determinado y si no son adoptables los duermen sobre todo los que vienen mirtos de pitbull y de chihuahua entonces es a ver como es eso mixtos de pitbull y de chihuahua cuando son son de los perros que más hay que más abundan aquí en Las Vegas entonces este mucha gente que quiere digamos un pitbull o bien chiquito x cosa van y lo entregan a la a la a la a la al shelter diciendo oh pues hay alguien más lo va a adoptar déjenme decirles que no porque hay muchos muchos en espera y si no lo espera y si no lo adoptan pronto a ese perrito lo ponen a dormir lo ponen a dormir y es algo injusto porque es lavarme las manos echarle la responsabilidad a alguien más pero pues yo digo al final esa sangre inocente va a caer sobre siempre siempre o sea es algo que va a ser un termo para la misma persona porque está abandonando Angélica Cervantes dice besos y abrazos y Guillermo Héctor Méndez nos está mirando desde Argentina saludos saludos está bonito Argentina tengo varias amistades ahora está tremendo Argentina pero sí es un bonito país el problema son los que los mandatarios dice buenas noches desde Buenos Aires dice Guillermo contanos un poco ¿te acordás del nombre de tu primera mascota? ah sí me acuerdo y a qué edad lo tuviste a los 5 años justamente cuando te casas a mi mamá un perrito que se llamaba Rentintín ah mira como el de la serie y otro que se llamaba Oso ese oso era un perrito como luego dicen corriente corriente ¿verdad? la junga le decimos la junga pero era un amor era un amor y ese para donde íbamos nos seguían recuerdo que su esposo mi mamá se iba en bicicleta hasta su trabajo iba con él si su esposo iba a la iglesia iba con él era un perrito que a la iglesia en todos lados yo iba a las tortillerías y siempre ahí con el perro era un perro grande muy bonito después tuvimos una perra que tuvo 12 perritos una pastora alemana llegó ahí solita a parir en la huerta 12 perritos que vivieron todo ¿qué tamaño tenía para tener 12 perritos estaba enorme la pastora alemana estaba enorme me recuerdo que le pusimos loba y después de ahí pues empezaron como yo digo empezaron a llegar más y más fíjate que cosa curiosa María Cristina Daime que nos está mirando desde Argentina y que tengo el honor de tenerla de prima pone esa niña es un ser de luz saludos desde Buenos Aires Argentina muchos saludos ¿qué tal como la gente se da cuenta? de la energía que uno mueve así que hoy bueno después vamos a hacerle un gran pedido a la gente que nos está viendo sí sí seguimos contando bueno pues entonces como le digo siempre varios animalitos han marcado mi vida si cuento cuántas mascotas alrededor de mis 69 años he tenido la verdad que no pudiera calcularlos la verdad han sido bastantes han sido bastantes aquí tanto nosotros mi esposo y yo tengo 19 años de casada entonces este a los dos años es cuando empezamos no al año me regaló mi primer perrito pero habían pasado unos meses cuando en la calle encontramos una perrita que parece que habían atropellado o algo así y acabamos de dar a luz pero nunca supimos qué pasó porque buscamos a los dueños y todo eso nunca la encontramos la salvamos gracias a dios después vino otro perrito llamado pepe que a ese perrito no lo piso ni la mamá así es que me tocó hasta amamantarlo de todo entonces este nosotros lo venimos haciendo por nuestra parte hasta que hace aproximadamente 5 años yo conocí la fundación esta donde soy voluntaria amor peludo en si amor peludo no es un grupo de rescate es una organización sin fines de lucro que más bien nosotros somos el eslabón para contactar con otra aunque si lo hemos hecho en casos extremos que no encontramos algún grupo de rescate por ejemplo a mí me ha tocado criar varios gatitos varios gatitos de que si pierden la mamá que si por X cosa la mamá los abandonó porque les corrió a la madre el perro como en mi caso si este incluso pero el caso que más más que me gustaría compartirles tengo una gatita que se llama Zoe a ella me la fueron a tirar como la gente al final sabe que me gustan los animales no sé porque los animales llegan solitos a mi casa muchas veces yo no tengo que salir a buscarlos me la era recuerdo el 22 23 de agosto estábamos la temperatura casi a 120 grados y ese día yo no estaba a gusto sentía como que algo algo pasaba salía a tirar basura como a las 4 de la tarde y oí un ruidito voltear para el lado de los botes de basura estaban 4 gatitos una gatita con el cordón umbilical a un pegado y 3 como de semana y media dos semanas fue para mi bien impresionante ver eso como que habían quebrado una botella pusieron a los gatitos ahí la gatita estaba cortada tenía quemaduras me imagino que por la botella del vidrio y el sol tenía quemaduras a esas gatitas no le veíamos esperanzas no le veíamos esperanzas igual a los 4 los tuve que crear con biberón y todo eso amor peludo los agarró para o sea ya cuando son más necesito esterilizarlos darlos en adopción mi sobe tenía mucha gente que la quería adoptar que era la que tenía el cordón umbilical pegado pero yo no me pude separar de ella con ella yo creé una conexión especial única bueno me emociono acá puedes llorar porque porque cuando uno habla de lo que realmente ama te emociona si me emociona mucho porque hoy por hoy yo siento que ella es un antes que Dios puso en mi vida una de 4 patitas porque es un impresionante a mi me da epilepsia ataques epilépticos y sabemos que hay perritos que los entrenan para detectar eso pero mucha gente no me cree pero soy es la que me avisa cuando viene porque ella siente el aura tuya algo debes hacer algún tipo de movimiento o algún tipo de cosas que ella se da cuenta aproximadamente como unos 5 minutos antes ella empieza a brincarme acá ella empieza desesperada y a maullar y o sea las primeras veces yo dije fue casualidad no o sea fue para mi algo impresionante ella y yo nos vemos parece que pensamos lo que pensamos la una de la otra el otro le comentaba una mía y dice no tu si estas bien loca tu estas fuera el psiquiátrico le digo es que de verdad quizá a lo mejor han sido casualidades le digo no han sido casualidades ella me avisa cuando viene yo empiezo a ver luces y obviamente eso es para que yo me retire y no vaya a golpearme entonces este es bien impresionante lo que sucede y yo digo sin duda alguna llegó con un motivo grande a mi vida o sea yo la rescate a ella pero ella me ha rescatado muchas veces a mí entonces es algo bien bien impresionante contando un poquitito vamos a saludar a Guillermo Héctor Méndez desde Argentina que dice realmente esa chica es un fenómeno si salva animales si salva animales porque por ejemplo yo me siento acompañado por mi perra luna ay que lindo por favor sí contanos tus problemas de salud porque tuviste problemas de salud muy fuertes y contame de las mascotas que ayudaron a superar esos problemas de salud que fueron tus compañeros pues como les digo a lo largo a lo largo de los años han sido muchos animalitos yo me vine a la edad de 17 años a este país yo tenía un perrito que si mi mamá ella se va a acordar súper bien porque por ahí me hicieron una travesura llamado peluchín era un perrito súper chiquitito flaquito negrito la perrita la mamá de ellos los dejó también muy chiquitos los criamos los acabamos de crear también a ellos o sea yo tendría como 14 13 años más o menos cuando murió la mamá de ellos se llamaba Paloma y este tuvo 5 perritos 5 perritos que nos éramos ahí entonces éramos 5 hermanos y nos daba risa porque pensamos ay ojalá que tenga uno blanco ojalá que tenga uno negro pues nos dio gustos a todos así es que que el último que alguien tenía su perrito yo me encariñé con el más chiquitito llamado peluchín ese perrito yo siento que me ayudó mucho en cuestiones de depresión cuando yo me vine a este país pues obviamente se tuvo que quedar allá ¿a vos te trajeron a tus padres acá o te viniste sola? no me vine me vine yo sola porque quería conocer la otra la otra parte de mi historia como te conté bueno le conté a mi mamá se casó con bueno que es mi papá porque tengo también su apellido es gay viene Juárez pero yo no conocía a mi papá de sangre biológica ok mi papá biológico entonces este yo tenía tres espinitas o sea yo también quería saber después mi otra parte y según yo me vine a este país para pensar muchas cosas alejarme tú me digas que te viniste cruzando el monte no no crucé no crucé el monte entonces este pues quería conocer a mis abuelitos y sin duda alguna ha sido el regalo más grande porque mi abuelito es la persona más más buena que he conocido en mi vida lo acabamos de perder en febrero de este año por COVID este y yo le voy a agradecer tanto a Dios que me dio porque para mí no era mi abuelito incluso cuando me casé él me entregó era mi papá o sea yo también tengo a mi papá aquí pero mi abuelito igual tuvimos una conexión bien bien linda yo fui primer nieta por ambos lados entonces aunque yo no conocía a mi abuelito él me enseñaba cartas bueno ya cuando mi mamá se casó pues ya no no tuve contacto con ellos pero de los primeros años me contaban siempre cuando para mi cumpleaños se juntaban ellos o sea familia por parte de papá este mi abuelito yo pienso que es sin duda alguna mi antes un saludo mi antes sí sí me hace mucha falta cada día hace falta ver sus gozos él me decía con respecto a los animales me decía mija Dios sabe a dónde los manda Dios sabe a dónde manda los animales porque Él sabe que tú los vas a cuidar siempre ves eso y es cierto es cierto como te digo muchas veces yo no salgo a buscarlos sino los animales no pero lo que se nota Maritza es el amor que enradías eso no se eso no se inventa fíjate gente que no te conoce lo que ha puesto no es lo que yo pienso sino lo que ponen para colmo no traje no hay ningún no sé contame cómo conociste a tu esposo y después seguirme contando tus problemas de salud bueno a mi esposo lo conocí a la semana de que llegué aquí a este país bueno no fue ni la semana fueron como cuatro días mis abuelitos asistían a una iglesia a una iglesia cristiana yo nunca había ido a una iglesia cristiana y este y ahí lo conocí ahí lo conocí él era baterista de un grupo que tocaba yo nunca nunca me imaginé o sea mi plan era venir cuatro o seis meses regresarme así era así era porque o sea no nunca me imaginé hacer mi vida ya han pasado 22 años y aquí sigo aquí sigo yo nunca nunca me imaginé tener una casa muy buen muchacho sin duda ¿qué fue lo que te enamoró de él cuando lo conociste? mi entusión que fue amor a primera vista porque pero a mí me cautivó tanto su caballerosidad su la plática que tiene con él tan interesante unos ojos hermosos expresivos unos ojos grandes o sea que podía platicar yo me sentía ¿cómo se nota que se dice enamorada de él? claro claro este no y si sus ojos son súper expresivos tienen mucha luz y yo digo que hoy en día ya no hay casi muchachos así ya no hay o sea súper caballeros o porque hasta la fecha él me abre la puerta del carro todo eso o sea que que no es muy común recuerdo que una vez alguien me dijo así ¿a poco te abren la puerta del carro? le digo claro dice no a mí me dejan casi como te subes o te dejo no y pues yo digo que la enamora hay que cultivarse día día a día muy buena y sobre todo a mí lo que más amo es que dicen siempre cuando te vas a cuando te enamoras fíjate bien cómo trata a sus padres cómo trata un niño cómo trata un animal depende de eso si en algo de ahí falla mejor corre y no es por pero mi esposo mi esposo o sea en todo yo lo veía súper buen bueno siempre ha sido súper buen hijo incluso mi suegra vivía aún con nosotros porque mi suegro murió hace creo que nueve años ocho o nueve años y y tenemos a su mamá y para mí es un gusto para mí es un gusto poderla poderla atender ella está en silla de ruedas a causa de meningitis pero muy muy buen hijo que es y y yo digo ojalá que mis hijos lleguen a ser algún día porque yo creo que sí porque es lo que les estás mostrando tanto tu marido como vos que la muerte les están mostrando y no se diga sobre todo eso el problema es que que ama los animales igual que yo contame tus problemas de salud este desde los 12 años bueno antes recuerdo yo que siempre los dolores de cabeza muy fuertes que dolores de huesos me mareaba mucho muchas náuseas entonces recuerdo que yo iba a la doctora nada más para algún chequeo y me mandaban ya con 6 sueros con 6 sueros para que me los pusieran en la casa y la verdad y la verdad que yo desde muy chiquita he sido malísima para comer y ahí vienen muchos problemas porque soy mala mala para la comida o sea te olvidas de comer ya no lamentablemente ya no y entonces curiosamente yo no siento hambre entonces pues esa era siempre la preocupación de mi mamá que no comes por eso te baja tanto la presión y todo eso pues desde a los 12 años recuerdo que las monjitas ya en el sexto año yo estaba yo metí en un colegio de monjas bueno asistía a un colegio de monjitas no me querían llevar a las misas porque me desmayaba y era todo parte bajaba la presión siempre cansada aflojerada y siempre me decían este pues por la anemia esta es el piloto bueno pues siguió pasando el tiempo cuando yo llegué acá siguieron muchos problemas de salud sobre todo mucho dolor mucho dolor en mi cuerpo pues en todo la cabeza había días de que si no me dolía la uña me dolían las pestañas curiosamente mi niño cuando estaba chiquito un día me decía a las que no quería ir a la escuela porque le dolían las pestañas hasta donde llega a mí me diagnosticaron la fibromialgia cuando nació mi segundo niño pero o sea me estoy refiriendo que desde los 12 años hasta los 24 han sido doctores doctores y doctores y no daban con qué me diagnosticaron fibromialgia la fibromialgia es una condición muy dura porque no es un síntoma son muchos muchos que vienen desde problemas uno siente que siempre siente cansado mucho dolor fatiga le vienen a uno más fuerte las depresiones ansiedad problemas para dormir problemas de estomatales de la vejiga en fin es una bomba pues después vino lo de lo que te he comentado del cáncer del cáncer este fue gracias a Dios fue un episodio que pasó rápido después la presión muy baja que incluso estuve en terapia intensiva porque no me la podían subir es cuando me denunciaron la hipotensión idiopática esto es digamos como si tuviera uno un tumor en el cerebro pero no existe tal tumor no existe entonces por eso son también los dolores de cabeza muy fuertes el cansancio también después que hipertiroidismo bueno en fin yo soy una enciclopedia médica pero afortunadamente aquí estamos yo digo no estoy tan bien como yo quisiera pero tampoco estoy tan mal como los doctores me han dicho que estoy bueno vos sabés que los doctores hay cosas de espirituales o psicológicas que dan síntomas pero que en realidad no son enfermedades pero eso es como acá es un comercio tristemente y si tenés una buena cobertura médica tiene todo uno que operan las tareas que están entonces contame de Lucas que me hiciste llorar con eso que me escribiste llorar bueno pues Lucas es un gatito también muy especial porque cuando hablamos de los momentos difíciles tuvimos un momento para este entonces yo sí ya era voluntaria de amor peludo este su directora es una una persona que se enfoca mucho en la comunidad hispana para educar más que nada esta es nuestra misión educar en ciertos y contactar con otros grupos bueno recuerdo ahí que yo le había ayudado con unos gatitos y que no los pudimos salvar yo estaba muy deprimida por eso después este otro otro mío que no eran míos pero en callejeritos les llevábamos de comer nos atropellaron a dos gatitos con diferencia de una semana y mucha gente dice bueno ¿por qué no los meten? los gatitos cuando se crían en la calle ya es imposible domesticarlos o sea nos podemos ganar su confianza para darles de comer para que vayan a descansar quizá en una casita que les ponemos si me lo que tengo en el barriar como 10 pero no o sea no los puede uno agarrar ya no pueden ser domesticados entonces ponemos esos dos gatitos este nosotros teníamos dos arbustos en la casa que le llaman oliferas algo así ah si son venenosas nosotros no sabíamos que eran venenosas este también pasó eso que se nos envenenó un perrito con eso y sacando cuentas nos vimos que eran los unos síntomas de otro porque nosotros decíamos algún vecino o algo claro si porque a veces hay vecinos que le molestan los envenenan si y curiosamente vimos los síntomas hasta que el doctor el veterinario nos preguntó nos dice de casualidad ustedes no tienen alguno de estos arbustos si tenemos dos arbustos son los únicos que tenemos en la tierra pues vino la culpa vino muchas cosas que les digo yo estaba cayendo una depresión total aparte de sentirme en ese entonces traía yo estaba sobre super sobre medicada te conté estaba super sobre medicada este aparte se me juntó todo eso la pérdida como de aproximadamente estáis animalitos entonces yo dije no ya no ya no yo no pienso pasar por más dolor ya no pienso yo ya no quiero saber nada yo pensaba hablar con la directora de la morpula decirle yo no quiero ya ayudar yo no quiero tampoco hacer ya nada por mi parte voy a dar en adopción a los que tengo no quiero saber nada más de animales y recuerdo que yo le dije a mi esposo y mi esposo me dice tranquila dice todo pasa por algo y le dije no pero es que yo ya no le dije no yo no sirvo para esto yo no estoy haciendo las cosas bien entonces ese día fue cuando el último gatito que nos atropellaron Canelo con el que yo tenía también un vínculo muy especial porque me costó mucho trabajo ganarme su confianza entonces recuerdo perfectamente que ese día lo habíamos enterrado eran las 2 de la mañana y yo no podía dormir yo seguía con eso como que me sentía enojada conmigo me sentía triste defraudada como que yo misma me había fallado entonces salí y me puse a llorar fuerte me puse a llorar fuerte donde lo enterramos en el patio y yo decía bueno pero por qué Dios mío eso es algo que tanto disfruto hacer por qué me los quito a mí y dice hay gente que no los no los cuida yo los cuido y se me van por qué yo no entendía entonces dije yo en ese momento dije no es que definitivamente yo no quiero para esto esto no es para mí yo no quiero saber más de animales y me recuerdo perfectamente que caí yo de rodillas llorando en la tumbita de Canelo y cuando yo dije ya no más de repente sentí yo algo en mi pierna estaba un gatito chiquitito que no tenemos idea cómo pudo entrar para atrás del patio de la casa debido a que las barras son muy altas no pudiera entrar fue algo tan extraño yo recuerdo que lo vi y empezó y yo dije Carrey ¿quién es este gatito? yo hasta lo pronto dije lo habrá traído a mi esposo pero mi esposo estaba dormido ¿qué pasó? yo me sentía confundida y recuerdo que yo traté yo seguí llorando pero él pero él se me recargaba y se me recargaba como que yo sentí que te acarició sí sí sin duda alguna luego se me subió a las piernas y se me recargaba yo dije alguien alguien a lo mejor me lo echó para casa sabiendo que me gustan los animales yo fui y lo puse del lado de la barra como para que se fuera y no él no se quería se fuera de mí para mí eso fue una señal bien clara que Dios me dijo no si es aquí si es aquí donde te quiero y hasta la fecha ahí sigue Lucas donde te mandé la foto ¿cómo empezó? ¿por qué ella? ¿por qué yo sé de Lucas? porque a ella le mandé unas fotos de de dos gatos de afuera porque yo tengo dos gatos de adentro ahora sigo teniendo dos aunque se llevaron uno pero con este calor espantoso que había se me deshidrataron dos gatos a pesar de que puse ventiladores y todo porque no sabía cómo hacer no podía entrar diez gatos al salón porque aparte no quieren entrar porque les da miedo entonces Fleco que es un gato negro y una de las crías que le pusimos caramelo que recién la madre había parido hace muy poco estaban semi muertos y también me tocó bueno vos viste las fotos y la filmación de Fleco ahora está hecho un gordo así que camina todos los días que tendría que castrar porque todos los gatos hay una sola castrada que es la gorda que me di cuenta que era castrada cuando me dijeron que les cortan un pedacito de la orejita todos los demás gatos no están castrados y son miren acá entonces cuando le mando la foto de Fleco y de Caramelo me habla de Lucas entonces dice le dije quiero que cuentes lo de Lucas y por qué quiero que cuentes lo de Lucas porque contame cuál es tu real sueño sin duda alguna mi sueño más grande ha sido siempre llegar algún día tener algún refugio donde puedan recibir a los animalitos de necesidad yo ahorita tengo seis perros todos tienen algún bueno uno no pero todos los demás tienen problemas de salud y me dicen por qué tanto perro cuando un animalito digamos que rescatamos sea por nuestra par o sea por la fundación por la organización que sea gatito digamos tiene algún problema de salud no sé si sea bien o sea mal pero no me gusta darlos en adopción porque sabemos que la gente se cansa la gente no les pone la atención entonces este pues es por eso que todos mis perritos tienen problemas de salud está la que es una desde hace cuatro años allá no la iban a dormir nos dijeron que ya no tenía remedio puesto que tenía un tumor muy grande de cáncer la del hígado la tratamos con medicina natural está aquí pero le ha regresado desafortunadamente muy fuerte muy fuerte el cáncer pero también es una perrita como de 13 años ya está ya está mayorcita tenemos otro perrito tenemos otro perrito que nos dijeron que posiblemente iba a necesitar una sillita de ruedas porque por favor gente la gente que me está escuchando cuando tengan una perrita y tenga perritos siempre lo mejor es castrar les pedimos bueno la gente que vive aquí en Las Vegas por ley cualquier perrito gatito mayor de cinco meses debe de estar castrado entonces este pero digamos que si tienen su perrita tiene perritos no se los quiten tan chiquitos vienen problemas de raquitismo muchos problemas de sus huesos de su columna ese perrito recuerdo yo que lo agarramos muy chiquitito porque la señora me dijo va a querer el perrito porque los empezó ella a vender y nosotros le dijimos pues que no era correcto que hiciera eso entonces dice pero es que yo ya me voy a ir a California dice yo se lo puedo regalar pero tiene que venir por él entonces este yo le dije a mi esposo vamos a agarrarlo para darle una adopción pero asegurarme ya que esté esterilizado y todo eso bueno pues resulta que se lo quitaron le dije está muy chiquito ella me decía que tenía cinco semanas no tenía tres semanas y ya le estaban dando comida entonces este no sabemos cuántos días antes le estaban dando comida morida debido a eso el perrito tiene problemas de sus huesos sus patitas están totalmente chuecas claro le damos este vitaminas todo así pero ya cuando el uno está hecho ya no se puede remediar nos dijeron eso que posiblemente a los cinco años él iba a necesitar alguna silla de ruedas o algo tiene seis todavía caminas gracias a Dios pero si cada día sus patitas se le ven machuecas tanto las de atrás y también las de enfrente se le están haciendo para los lados los perritos y los gatitos deben estar con la mamá mínimo siete semanas mínimo ¿por qué? porque necesitan que ser alimentados por la madre no seamos irresponsables sabemos que entre más chiquitos le llaman la atención a la gente pero ellos necesitan a la mamá entonces este pero sobre todo sea en el país que sea por favor esterilicen ya hay muchos animalitos sufriendo ¿cuánto sale una esterilización? porque vos me diste los datos para llamar a un lugar donde iban a venir al balear iban a poner trampas los iban a levantar los iban a castrar pero después los iban a soltar pero no me iban a soltar acá en mi casa lo iban a soltar en la calle y yo me muero porque yo me encariñé me parece que si hablan con ellos si se los pueden dejar aquí aunque no sean aunque no sean míos son gatos de afuera si son gatos pero este gatitos salvajes si 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 porque no los llamé porque dije van a poner trampas los van a levantar me los van a tirar en otro lado cuando yo aprendí aquí me muero me muero para la gente que está aquí en Las Vegas hay un programa de C5 se llama lo pueden buscar así C5 en internet que ellos ayudan a esterilizar este y a vacunar a los gatitos de la calle como dijo la como dijo Mónica este la función es esta los ponen las trampas los atrapan se los llevan los vacunan los esterilizan y después vienen y los sueltan en el lugar en el mismo lugar que los agarraron ah bueno yo tenía tanto miedo por eso no los llamé y eso es un problema y se acuerdan por ejemplo cuántos gatos se llevaron de esta casa a ver si me pierden alguno por el camino no no pasa eso porque la gorda me la van a dejar porque es la que tiene la que tiene la que está cortada pero las crías nuevas que tuvo Parche que al principio pensé que Parche era un varón y resulta que Parche era una mujer y tuvo en la primera tanda tres y se le murió uno y en la segunda tanda me está llenando la cata de gato tuvo cinco y se le murió uno entonces la tengo que castrar porque cada cuánto quedan embarazadas los gatos desde cada cuatro meses pueden cada cuatro meses a veces hasta desde los tres meses las gatitas regularmente dicen que su ciclo empieza a los ocho meses pero muchas desde los cinco meses pueden sí porque Parche es menudita y chiquitita debe ser jovencita sí, sí lo creo y se tuvo dos crías wow, qué triste y o sea pues qué bueno que están aquí cuidados con usted y todo eso pero la mayoría de los gatitos de la calle no tienen esa suerte la mayoría de los gatitos de la calle no llegan a los dos años de edad cuando son atropellados este mucha gente sabemos que los envenenen esa experiencia ya nos tocó a nosotros ya nos tocó a nosotros con unos vecinos este que encontramos cuántos eran no recuerdo como cinco gatos así que no los envenenaron ni a lo descarado y qué dice la policía mientras no hay las pruebas suficientes no podemos hacer nada entonces es bien triste pero hay gente también de aquí de las vegas por favor si quieren esterilizar hay muchos programas hay muchos programas por ejemplo si usted recibe estampillas de comida recibe medicate hay programas que incluso pueden operarle a su perro o a su gato gratuitamente entonces ayuda si hay pero hay que saberla buscar hay clínicas de bajo costo también te hago esta propuesta mujer y de todo corazón te la hago te animas a tener un espacio en esta radio donde nos vengas a contar no hace falta que vengas acá te puedo hacer las notas por zoom te animas a tener un espacio donde nos cuentes para que la gente cuide más a las mascotas los lugares claro que sí con mucho gusto con mucho gusto no sabés para mí qué importante que es esto que me acabas de decir porque estoy muy emocionada vamos a saludar a Rogelio Pulgarín Rogelio Pulgarín es un invidente con problemas de hipoacusia pero que toque el acordeón como los dioses y nos está escuchando en este momento un beso grande Rogelio un día de esto te tengo que hacer aquí una nota ayer fue el día de la discapacidad te mando un beso muy grande Macaria Ramírez Noyola nos dice saludos Macaria tiene un perrote enorme y una gatita y vos tendrías que ver como la gata le da unos golfes al perro y el perro se escapa y a Sebastián Cuell que nos está viendo desde Texas saludos saludos todos ellos son de la perrita que les contaba de la pitbull como nosotros cuando la agarramos trae muchas cicatrices porque aquí desafortunadamente ponen mucho las peleas de perros yo pensé que eso se daba en México no aquí también y también de gallos hay mucho mucho y los ranchitos así en las afueras de la ciudad hacen mucho eso tristemente pues esa perrita es que ahorita que me decía de que la gatita le pega la perrita la pitbull que todo el mundo me decía no la metas a tu casa porque una perra que está quedan medio locos aparte esos perros son malos les voy a decir una cosa no hay razas malas hay malos dueños que no sé no saben educar a esos animalitos esos animalitos son de mucha fuerza mucha energía entonces si no queman la energía obviamente pueden hacerse agresivos por ejemplo yo la perrita esta como ya la agarramos más grande ya estaba más viejita ya era más como que más quietecita pero increíblemente tenemos un perrito este como si fuera tamaño chihuahuita chaparrito chaparrito es pekinés con como parece pomeriano con pekinés este pero es una cosita chiquitita las patitas las tiene así de largas entonces él es el que manda ahí la perrota grandotota pitbull si el perrito le dice quítate ella se va y se queda el perrito por eso digo a veces es increíble ver los animalotes y los que se ponen al tú por tú como dicen me ponen cuántas son a las patadas pero ganan las patadas y ella es la que tiene fíjate esto en homeopatía se sabe que los animales tienen emociones salvando las distancias igual que las personas que las personas que hacen en Argentina y acá sobre todo en Argentina siempre trabajé con personas con cáncer y algunas y algunas de ellas terminales todas llegaban encima una cosa de resentimiento y de rabia y de odio y lo creo perfectamente porque he hecho todas las evaluaciones psicológicas allá y acá igual y los perros también tienen las emociones y me quedé pensando a esta perrita la usaban para peleas le debe haber quedado ese resentimiento de ¿ves por qué amo la homeopatía? porque la homeopatía más allá porque más allá del cuidado que yo le pueda dar a Fleco y a Caramelo lo salvó la homeopatía independientemente de mi amor y que dormía arriba mío Fleco y que le daba de comer en la boca la homeopatía fue la que hizo el milagro por eso desde ya te digo mi laboratorio está a tu disposición para los animalitos porque la homeopatía es barata y cura por eso no va a entrar como medicina tradicional acá porque no la van a permitir pero ¿qué necesitas para poner un santuario de animales o un una casa protegida de animales? Sí con eso eso es mi sueño grande sé que es un sueño a largo plazo ya que aquí en Estados Unidos son son complicadas las cosas porque se necesitan permisos de todo ahorita yo lo que me quisiera enfocar más es primero en sacar en adelante los que tenemos como les digo son seis que cinco necesitan pues atención de estar siempre yo no trabajo fuera de la casa porque pues se ha cuidado mi suegra y aparte pues todo el zoológico ¿verdad? Claro pero aparte ¿cuánto dinero necesitas para darle de comer a esos perros? Bastante 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 entonces ¿aceptarías colaboración de los seguidores de esta radio para ayudarte a esos perritos hasta que puedas concretar lo del santuario para animales te ayudaría si la gente te pudiera dar un poquitito para comprarles comida porque tampoco es justo que tu pobre y santo marido que trabaja para mantener a la familia se le vaya específicamente todo esto en comida para animales porque ya con los que yo tengo afuera es un presupuesto la comida de los gatos porque si bien les doy dos veces por día pero son tantos que las bolsas de comida después te iba a preguntar si hay algún lugar donde se pueden comprar bolsas más grandes y a menos costo porque es un presupuesto claro se gasta bastante pero no puedo dejar de darle de comer porque cuando vos le empezás a darle de comer es una salgastada después cortarle todo y darle ni agua porque es perverso yo ahorita estoy en una incursizada bien grande este como o sea yo he rescatado animalitos de no solo perros y gatos de que nunca me imaginé en mi vida tener por ejemplo rescatamos a unos gecos que son como unos lagartijos pero yo los tenía horror a las lagartijas entonces pero cuando uno los ve uno venía tan mal una tan malita que le salió un tumor y todo eso entonces preguntamos al veterinario nos cobraba 600 dólares por hacer extirparle eso pues como me animé la cirugía se la hice yo si la cirugía se la hice yo entonces este con muchos cuidados que Dios te bendiga con mucho cuidado la incluso aún vive de esto ya pasaban como 4 años la otra ya está en contacto con la persona que los tiene a veces te mande unas fotitos este yo cuando antes no me animaba ni a tocarlos pues los toco o sea los empecé a cargar me empecé a encariñar y así con muchos otros animalitos los reedores tampoco me gustaban hemos recatado este guinea pig chanchitos de la india le llamamos de la argentina hamsters todo eso entonces yo he tenido desde la argentina acá una variedad de bichos de ese tipo yo los amo sí son bien lindos son bien lindos a veces la ignorancia o no sé qué nos hace pero o sea fui rescatando muchos muchos alimentos que nunca me imaginé llegar a tener y de todo de todo es un gasto de todo o sea ya las tortugas los guekos campers todos esos ya están acomodados en casa yo ahorita hoy por hoy tengo este lo que son los 6 perros 5 gatos y este un loro que es el loro lo tenía en medio condiciones terribles yo lo tengo libre por la casa él anda tiene su faula abierta él puede ir a donde él quiera no me gustan ni las aves enjauladas este y como les digo todo todo si se junta al último representa un gasto fuerte este así tenga nada más un animalito chiquito siempre hay que considerarlo yo a veces si digo híjole pobre mi marido de verdad de verdad que sí pero yo digo que sin duda algunas ama mucho los animales y pues nos ama nosotros él yo sé que lo que quiere también es verme en paz verme tranquila porque bueno nunca no acabamos de hablar el tema sobre en cómo me ayudaron los animales en cuestiones de salud y es que han sido muchas veces que yo he caído en el hospital por una u otra de las razones y yo sé que me tengo que levantar por ellos o sea mis niños ya están grandes tienen 14 15 años o sea que dijéramos ay pues no les puedo dar que comer pues hoy ya están más grandes o sea y claro que uno de mamá siempre los va a ver chiquitos pero yo sé que los animalitos no pueden atenderse solos entonces para mí es te levantas o te levantas y sin duda alguna yo de por eso digo al vez de que yo los cuido a ellos y ellos me quedan amor porque pues como decirlo digo son mis ángeles de cuatro patitas son mis ángeles de cuatro patitas y todos a lo mejor poco a poco les puedo ir presentando cada caso cada paso para que los vayan conociendo los cuidados que les damos y todo eso pero yo simplemente digo ellos más bien me han sacado a mí ¿tenés en tu teléfono el sistema de cell del banco? no lo tengo activado yo te pediría que yo te pediría que lo actives y si te animas que des tu teléfono y toda persona que en este momento te está viendo que te haga una pequeña donación mira con que la gente done un dólar muchos que donen un dólar no solamente vas a poder pagar la comida y el tratamiento a los que tenés en tu casa que los agarraste con amor porque y los cuidás sino que se va a ir sumando para que puedas concretar el sueño de tu santuario un santuario yo confío en Dios de que algún día va a ser eso hay mucha necesidad o sea yo sé que en Latinoamérica es peor la situación pero aquí en Las Vegas cada día vemos más y más y más casos de abandono de maltrato y en esta época de pandemia yo creo que mucha gente también no pudo dar de más de comer a los animales porque tampoco tenían para comer vamos a pensar que los que los soltaron fueron para que consiguieran comida en otro lado vos sabés que el maltrato si el ser humano maltrata a un ser humano ¿cómo lo va a tratar a un animal que es indefensa? yo vengo y te voy a decir una aberración en mi familia hay por el linaje de parte de mi madre enfermedad mental mi abuela es la madre de mi mamá lo cuento y me da vergüenza y ella no se daba cuenta de lo que hacía ni se daba cuenta de la aberración que hacía la gata tenía gatos y los tenía y los solgaba en un balde mi mamá tenía una perra que esa perra no tenía emoción de perro tenía emoción de humano tenía las crías las mataba y las enterraba en el fondo fíjate eso son emociones humanas no de animales entonces a mí me extrañaba porque las palomas en las casas de mi abuela vivían caminando y no volaban hasta que un día de grande me acordé algo que tenía guardado mi abuela les abría las alas y les sacaba las plumas para que no se volaran y después las usaba y se las comía yo vengo de una abuela que era una enferma mental mala porque hay enfermos mentales que me hacen esto mala yo siempre fui perrera mi primer perrito se llamó rabito lo tuvimos que poner a dormir fue devastador devastador y yo odiaba a los gatos y los gatos me odiaban a mí a tal punto que una vez en uno de los lugares donde tuve el consultorio hasta llegar a esta casa tenía el consultorio en la iglesia episcopal y afuera había un gato negro siempre que se ve que estaba castrado como estaba gordo toda la gente que salía de los grupos de autoayuda que yo tenía gratuito el gato hasta que salía yo cuando yo salía el gato me hacía y salía corriendo hasta que esas cosas de Dios porque es de Dios mi perro en una época estaba suelto por el baguiar y había unas tablas en el baguiar y un día veo que el perro se mete abajo de la tabla y sale corriendo un gato menos mal que levanté las tablas levanto las tablas y era el día que había tenido a las crías eran cinco crías yo de gato no entendía y menos de crianza yo sé que no hay que tocar los gatos porque después las gatas las rechazan pero como no sabía y los vi chiquititos los agarré y los puse en un cestito y le di leche común porque no sabía que no hay que darle leche común son esas bestialidades y los gatos no sé cómo vivieron igual al otro día después que los alimenté fui a comprar las mamaderas rompí en mamaderas que daba miedo se lo pongo a la gata la gata se llevó una para sacarse la leche y me dejó cuatro y tuve que criar a esos gatos de los cuales me quedó uno el que hoy es el único siamés mixturado que se llama Vizcajuna que es un gato que me ama y lo amo pero caramelo la madre es parche es un gato de afuera que un día eligió vivir adentro entonces entró y cuando lo quisimos saltar no quiso salir nunca más algo así me asustó ni con uno pero es un salvaje es un salvaje cuando le agarra la noche la chiripioca de correr por arriba de la cama me salta arriba de la cama y si muevo el dedo del pie así por arriba de la concha me lo muerde claro es tremendo y todas las mañanas se ve que debe tener en algún momento frío se sube a la cama se mete acá abajo y me hace con el lociquito acá y se me duerme acá y me ronca para calorcito para calorcito pregunta aparte de saludar a Lourdes Alves ¿por qué los gatos pueden tener mal aliento? porque caramelo tiene un aliento que mata como si hubiera comido carne podrida muchas veces cuando no se desparasitan pueden tener mal aliento muchas veces los llevamos a vacunar pero no preguntamos al veterinario en México es muy común ir uno a las veterinarias y agarrar una pastillita para para eso y también es bueno darles el catnip es un zacate que lo puede plantar así en una macetita y a ellos les gusta estar ahí mordiendo les ayuda para el aliento les ayuda para el estómago porque te cuento me compré un medicamento y se los doy en la comida o en el agua para desparasitarlo pero así todo sigue teniendo un olor fétil espantoso pero leyendo en cosas de animalitos dice que también puede ser síntoma de cáncer la verdad desconozco del tema desconozco del tema yo hasta ahorita gatitos no he tenido con cáncer han sido puros pero este tiene un olor que mire se me pone acá y cuando se le da por morderme la nariz el olor te voltea te juro que te voltea compré que todavía no lo hice porque hay que agarrarlo para hacerlo un cepillo de dientes con un gel para lavar las encías porque a lo mejor tiene inflamadas las encías o tiene metida porque le doy al mediodía comida húmeda y a la noche comida seca la comida húmeda si crea muchos problemas de esto la gatita pasa mucho eso ella bueno yo digo que es mi doble en cuestión de así como mi mamá batalló conmigo y ahora mi esposo yo batallé con la gatita ella tiene una malísima para comer malísima y ella no quiere nada este más que la comida húmeda se come el puro gravy el puro caldito pero tiene ese mal aliento o sea yo en eso si me he fijado como pero cuando llega a comer esta gatita como que se refresca este son las semillitas las pueden encargar las ponen en una macetita y es bueno que estén comiendo o sea ellos lo comen directamente de la macetita entonces después las pido por donde se pueden comprar esa en Amazon después me decís como se llama porque le iba a cepillar los dientes el problema es como lo tengo es bien difícil no es como con los perritos escúchame para cortarle las uñas sobre todo picasuna no porque es grande pero caramelo la vez pasada tiene las uñas que parecen dardos cuando le voy a cortar las uñas me agarró con una uña acá que menos mal que me pude hacer esto porque me desgarra claro es un salvaje para cortarle las uñas me muerde mi marido no lo puede tener porque tanto como mi hija son alérgicas a las rajuñaduras un gato los rajuña después se le brota la piel y se le pone colorado y le dice entonces lo tengo que agarrar yo no sabes es un salvaje espero que cuando lo castren se tranquilice un poco pero es un salvaje si si lo creo hay gatitos así yo incluso para darles medicina a veces ayúdenme todos porque hay que sostenerlos bien los doctores a mi no me gusta que hagan esto pero a veces si es necesario los doctores les ponen un ganchito aquí en lo del cuello para movilizar a los pellos yo prefiero agarrarlos con un trapo trapo sí también es como el agua para bañarse algunos gatitos se dejan otros ni buscarles simplemente pasarles el spray y listo porque a Vic Cajuna cuando le porque caramelo es de pelo corto pero Vic Cajuna tiene el pelo largo y se le desprende el pelo y se le ensucia mucho yo los cepillo le saco billones de pelo por día pero cuando le toca baño es un infierno hay que agarrarlo entre cuatro porque se pone ¡loco! sí sí lo creo así porque a los gatos no les gusta el baño hay algunos que sí es raro bueno a los que me tocó no al que le gusta el baño es mi perro de los perros vos sabés que le digo ¿tander? me ve con la toalla y le digo vamos a bañar se mete solo en el baño se mete solo en el baño pero el otro le digo ¡tú acabas! a esconderse a donde puedas te juro te juro vos decías una cosa muy interesante que que vos te pueden tomar por loca porque entendés a los animales sí en Argentina hace muchos años atendí a un adolescente que me decía que hablaba con los animales y que no entendía me lo derivaron porque la persona que me lo derivó que era un psiquiatra pensaba que tenía una variedad de hemefrenia o sea una enfermedad que se da en la adolescencia hasta que un día me dijo esto que me sorprendió en mi casa tengo un gato y el otro día el gato me dijo que le dolía la vesícula la miré y le dije que le dolía la vesícula sí ¿y qué hiciste? yo llevé a la veterinaria y le dije que el gato me había dicho que le dolía la vesícula le hicieron un chequeo médico y el gato tenía un problema de vesícula entonces un día viene y me dice consigo pero en Argentina yo era soltera vivía en un departamento y le pido el gato a la vecina que yo sabía que el gato tenía un problema de salud entonces con el gato así le digo Tomás pregúntale al gato los problemas de salud tiene y lo mira porque no le hablaba miraba al gato y él hacía así con la cabeza dice el gato tiene una tumoración en el hígado pero está medicado la señora lo medica pasan años me mudo de mi primer departamento me caso me vengo acá a Las Vegas y un buen día por el Facebook gracias a Dios el Facebook lo tengo con mi nombre y apellido de soltera y el de casada Mónica Silvia Capano Roca entonces me llama alguien por el messenger Mónica si te habla fulano de tal hace muchos años vos me atendiste cuando era adolescente ay le dije perdóname tu voz me suela conocido pero no me acuerdo de tu cara se va a acordar de mí a usted le puso el loco de así porque hablaba con los animales soy sacerdote y estoy en el Vaticano me quería morir genuinamente él podía y yo creo que está relacionado con el amor porque cuando mi gato está mal cuando le pasa le digo ¿qué te pasa? ¿te duele en algún? y yo me doy cuenta donde le duele y no es porque el gato me habla sino porque cuando uno tiene amor disponible para los otros hay toda una conexión energética en donde el otro te va diciendo y vos te das cuenta o no sí es verdad aunque te parezca mentira hace una hora cinco minutos que estamos en este programa wow aquí les pasa el tiempo si alguno quiere conectarse con vos ¿tenés un correo electrónico un número de teléfono un whatsapp? claro que sí este ah si me separa usted se abrió la cadenita sí este mi correo electrónico está un poco largo es Bella Inspiración Bella Inspiración Inspiración sí arroba arroba jim 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 ajá punto com ¿para qué la gente puede comunicarse contigo? pues para quien lo poquito que les pueda ayudar a veces aunque yo siempre digo yo no soy veterinaria siempre siempre hay que acudir a los expertos pero cuando son tenés tanta experiencia con bicherío que ya sabes que la cuando de repente son cositas así que se pueden atender en casa que no son emergencias yo con gusto les puedo les puedo sugerir porque los los perritos de estos también pueden consumir ciertas plantas para problemas de estomacar ¿cómo me dije pero se llamaba la plantita que tengo que comprar las semillas? cat como un gato y luego nip nip cat nip 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 ¿todo junto? sí catnip ajá semillas semillas esas las las ponen cualquier macetita y sale rápido aparte tengo uno de esos aparatos de agua que crecen las plantas más rápido así que rápido van a tener más rápido le van a llamar mucho la atención van a querer estar comiendo no les hace mal para nada les hace bien nada más que así por ejemplo también digamos esa misma planta hacen unos aromatizantes que eso les crea como placer mucha gente es que es marihuana de gatos ah mira mira por ejemplo si el gatito se orina en un sillón para que no lo vuelva a hacer hay que estarle poniendo eso y así a ellos les crea bienestar ese dolor les crea bastante bienestar me hiciste acordar de eso yo sigo en el facebook no perdón en el youtube a un veterinario español ay mira no sé la cantidad de seguidores que tiene veterinario de gato de perro de todo se llama veterinario gratis no sabés la cantidad de buenos consejos que da ese veterinario y ahora me acordé cuando decías eso de anoten veterinario gratis eso sí acuérdense que por algo están los veterinarios como están los médicos para personas no lo hagan por su cuenta pero es importante entonces tu correo electrónico es bellainspiracion arroba gmail punto com para todos los que quieran comunicarse contigo mi teléfono se usa en el teléfono y es área 702 sí 576 576 7 8 7 8 9 8 9 8 te voy a pedir que habilites el cell de tu teléfono porque yo creo que hay mucha gente que realmente tienes mascota yo sé que hay mucha gente que hoy se enamoró de vos por tu candor por tu cosa linda así que que te llamen primero para saber que habilitaste el cell todas todos te vamos a poder ayudar con algún poquito de dinero para poder comprar alimentos y cosas porque tampoco es justo que tú muchas gracias y te vuelvo a preguntar ¿qué se necesitaría para que puedas cumplir el sueño del santuario propio? voy a investigar porque nunca nunca he investigado lo poco que sé es que si debe de contar muchas reglas por ejemplo el espacio debe ser suficiente para tener ciertos animales yo tengo 6 perros ahorita como dije 5 que son míos y uno pues que sí te va a dar en adopción ya ya tengo una persona interesada porque no puedes tener más de 5 perros en una casa ya que te puede traer muchas y gatos y gatos gatos este dentro de tu casa también creo que es lo mismo 5 o sea dentro de la casa pero o sea si ellos vienen a comer y todo eso claro dentro de la casa tengo 2 uno está castrado y el otro lo tengo que castrar porque era una vida afuera porque pues si no ya yo hubiera roto las reglas hace muchísimo tiempo a la casa llegan a comer como 15 gatitos ¿compras la comida en algún lugar donde se pueda comprar bolsas más grandes y a un costo más acomodado? realmente no casi siempre agarramos nosotros en Ualva eso sí a veces ha habido una que otra ocasión que de cuando se le ha donado amor peludo Rubí la directora me comparte algunas veces me ha compartido comida porque las gatitas también son exigentes por ejemplo por ejemplo hay cosas que no le gusta me he dado cuenta mi perro come tierra pero no hay comida que no les gusta como que ellos acostumbran a una sola y para cambiarles hay que hacerles el cambio poco a poquito hay que darles la comida si la van a introducir otra combinada con un poquito con la otra al día siguiente un poquito más para que el cambio sea transitorio y no así de repente porque si no se rehusan a comer son tremendos la perrita que tiene a ella y pues a los que están más mal están los más viejitos porque son tres viejitos viejitos que tenemos el chiquitito el chiquísimo que es una cosita así algún día lo voy a presentar muy bonito este a ellos trato de cuidarles más su alimentación y más natural a ellos y este mucha gente dice no es bueno incluso veterinarios que les den otras cosas pues yo haciendo varias investigaciones yo me he informado muy bien sobre la dieta bar y es una maravilla para las mascotas yo pienso tanto para perros como para gatos yo pienso que por eso la perrita la Kershi que le estoy contando la Pitbull yo pienso que por eso se hayan sido cuatro años que no la querían dormir y ella hasta ahorita sigue sigue aquí dando la pelea hoy vamos a colaborar con medicación homeopática también para la perrita entonces tu correo electrónico bellainspiracion arroba gmail.com y tu teléfono 702 576 7898 y esto lo voy a poner apenas suba en Youtube pongo tus datos ahí para que la gente se comunique contigo andá pensando cómo querés que se llame tu programa y cada cuándo lo querés hacer si podés venir a hacerlo directamente acá porque sé que no manejas que te tiene que traer tu manila y te viniste en Uber no sé si vivís muy lejos de acá si no si no lo podemos hacer por Zoom eso como te resulta más cómodo ¿tenés algún título como quieras llamar al programa? pensalo en todo caso ustedes saben que este programa se llama por una buena vida y que fue un programa premiado como el mejor programa de radio en el año 2010 por un certamen que hizo un un programa que se llamaba la cápsula y que Henry Reed el que fue en aquel momento senador me dio una certificación por mi trabajo voluntario con la comunidad latina y por toda mi trayectoria por eso este programa en este programa que se llama por una buena vida hago este tipo de entrevista porque vos sos la que ayudas a que esos perros y esos gatos tengan una mejor vida de la que podrían haber tenido infinitamente gracias Maritza por esta entrevista realmente sos un ángel sin alas sos un ser de luz y la gente se dio cuenta que cuando puse en los avances del flyer que eras un ángel sin alas se dieron cuenta que era cierto así que y así nos despedimos hasta el próximo programa de por una buena vida y de conducción la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas Nevada para el mundo muchas gracias las despedimos y los que ya son